Hola, mi nombre es Carlos Ramírez y aquí le traigo una información que usted no se esperaba. Casas gratis en Estados Unidos. Bienvenidos. Suena una locura. Lo que estoy diciendo, pero sí puede ser. Sin embargo, si hay la oportunidad de obtener una casa de forma que no tenga que pagar mucho dinero y mejor aún, comprar una casa sin necesidad de un pago inicial, como la B. Y esto se vuelve más real si usted sirvió en el ejército. Es un comprador de vivienda rural, es miembro de una cooperativa de crédito o califica para un financiamiento de 100% a través de ciertos prestamistas hipotecarios. Pues bien, aquí la clave son los programas de asistencia. Por ejemplo, existen dos préstamos que son respaldados por el gobierno, que dan la oportunidad de comprar un inmueble sin necesidad de ningún pago adicional. El primero es el préstamo USDA del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los préstamos del USDA son hipotecas sin pago inicial para compradores de viviendas rurales. Son principalmente para prestatarios que no son ricos y que no pueden obtener una hipoteca tradicional. Para calificar a esta hipoteca, usted debe encontrar el límite de ingresos de garantía de préstamo para el condado donde vive. Le dejo la descripción de este video, el link donde puede encontrar esta información, para que usted empiece, inicie esta trayectoria para encontrar una ventaja. Después tenemos los préstamos de VA, Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Si usted o su cónyuge es un miembro del servicio actual calificado a un veterano, puede ser elegible para un préstamo de VA. Recuerde, aquí no necesita tener un pago inicial ni seguro hipotecario. Sin embargo, necesitará presentar una tarifa que muestre su financiamiento. Esto se necesita para saber si cubre los costos de ejecución hipotecaria en caso de que no pague el préstamo. Sin embargo, el gobierno no es el único que da estos planes. También hay prestamistas, pero ojo, no todos ofrecen su propio financiamiento hipotecario al 100%. Hay que tener en cuenta que estos préstamos no son comunes debido al riesgo que implican estos prestamistas, ya que hay la posibilidad de que se pueda perder mucho dinero si no cumple con la hipoteca. Debe estar bien informado. También hay que recalcar que si su prestamista hipotecario es una cooperativa de crédito, usted deberá ser miembro. Pero, ¿cuáles son los pros y los contras de estos préstamos? Si comenzamos con el lado negativo, es una posibilidad que usted deba pagar primas de seguro hipotecario y pagos hipotecarios mensuales, tasas de interés o tarifas más altas. Otra desventaja es que tendrá poca equidad en su inmueble durante los primeros años de propiedad de la vivienda. ¿Qué le parece? Suscríbase al canal. En cuanto a ventajas, la primera y la mejor es que no necesita ahorrar dinero. La segunda es que tendrá más capital guardado en su cuenta. Y la tercera ventaja es que puede ser propietario de su propia casa. Ahora pasemos a los préstamos FHA. Estos son respaldados por la Administración Federal de Vivienda, que requiere un pago inicial de tan solo 3.5% para calificar a este programa. Existen varios requisitos, por ejemplo, rango de ingresos y cumplir con los estándares mínimos de la FHA. Después pasamos a préstamos HOME READY, HOME POSSIBLE. Aquí algunas hipotecas convencionales, como estas dos requieren tan solo el 3% de pago inicial. Y están diseñadas para compradores de viviendas de bajos ingresos. También hay que recalcar que usted tiene que pagar un seguro hipotecario privado y que estos dos préstamos convencionales de bajo pago inicial le permiten cancelarlo cuando su patrimonio alcance el 20%. En el caso de que todos los prestatarios del préstamo sean principiantes, al menos una persona debe tomar un curso de educación en propiedad de vivienda para poder calificar. En el caso que usted no pueda aplicar a ningún programa, no se preocupe, aún hay muchos más planes estatales y locales que ofrecen asistencia. Usted puede encontrar esta información en la descripción de este video que lo desplegamos al final. Muchas gracias por asistir todos los días a nuestros videos. Por favor, suscríbase a este canal, dele un me gusta al video y comparta. Recuerde que usted si quiere iniciar su propio negocio, puede adquirir este libro Iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Le deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias y le espero en el próximo video. ¡Gracias!